Mami, a Galvez. Y por eso os quiero y os amo tanto como seres humanos. Madre mía, José Mari, qué cambiazo. Si yo sabía que había algo dentro de ti. Tú siempre has confiado en mí y por eso te amo y te amaré siempre. ¿Y a mí? Tú eres mi hijo, Javier. Tú eres mi prolongación, mi destino. Jo, qué bonito. ¿Y yo? Madre, usted me dio la vida. Por eso me inclino ante usted y le muestro mi más profunda admiración y respeto. Madre mía, ¿qué hijo tengo? Los hijos dan sentido a la existencia. Pues mira, hasta ahora yo no lo pensaba así. Es más, decía, ¿pero qué sentido tiene haber tenido esta mierda seca de hombre? Pero ahora lo voy entendiendo. Formamos parte de un plan esencial. ¿Un plan? ¡Qué guay! ¿Un plan que hay que hacer? Nada, Javier. Vivir. Pero no lo entiendo. Te perdono. ¿Eh? Y ahora fluyamos juntos. Os amo. Os amo en vuestra totalidad. Bueno, en la totalidad y por partes, ¿eh? Porque antes... ¿Cómo se llama eso que dices que hemos hecho antes? Sexo tántrico. Se trata de una conexión que va más allá del propio cuerpo. Es intentar alcanzar no solo el clímax físico, sino también el clímax mental. ¡Ay, yo he alcanzado los dos! ¿El qué? ¿El qué decís que habéis alcanzado? Te perdono. Nada, Javier. Javier, vete a estudiar un poco que tienes los libros abandonados. Venga. ¡Oh, yo quiero estar con papá! No, no, hijo. Ve. Los libros te abren el camino hacia el conocimiento para que tu alma trascienda. ¿A qué? Te perdono. Yo una vez me leí de una sentada todos los libros de la biblioteca de Alejandría. Cuando terminé el último libro me escocian tanto los ojos que tuve que echarme 100 litros de colirio. Madre. Sus palabras están tan llenas de sabiduría que debería ir con Javier para transmitirle sus conocimientos. ¡Mola! ¿Me perdonas? Te perdono. Venga, vámonos. Ya, ya. Bueno, pues... Yo te espero en el cuarto para trascender otra vez. Muy bien, ahora mismo voy. Ahí vale. Che, 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 che. ¿A dónde vas tú? Yo de mierda. Te insultas a ti mismo, José Mari. Recuerda que yo soy tú. No, 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 no. Perdona, ¿eh? Pero yo no he trascendido con mi mujer hace un rato que estaba en el bar. Que ya te veo por donde vas. Tú lo que quieres es camelarte a mi hijo, a mi madre y tirarte a mi mujer. Que no, José Mari, que no lo entiendes. Tú y yo somos lo mismo. ¿Ah, sí? Entonces mi taxi será también tu taxi. Tu taxi y mi taxi. Es el mismo taxi. Ah, pues si veas lo que le ha pasado, que le han arrancado los retrovisores. ¿En serio? Sí, sí. Asómate por la ventana, ya verás. Ahí está. ¿Dónde, eh? Ahí, ahí abajo. Ya verás. Asómate a la ventana. Menudo zancocho han hecho. ¿Lo ves o no? Más abajo, más. ¿Más abajo? Más abajo. ¿Lo ves? ¡A tomar pan saco yo profundo! ¡Sin testigos! Sin testigos no, que estoy aquí. Madre, ¿qué ha visto? Que te has cargado a tu yo profundo desgraciado. Pero, pero mi yo profundo soy yo mismo y yo conmigo mismo puedo hacer lo que quiera. Pero era tu yo de verdad el que conectaba con nuestros sentimientos. Me aburro. Ven aquí. ¿Qué? Ven, inclínate ante tu madre. ¿Qué pasa? Inclínate ante mí un poquito más. ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Por acabar con tu yo de verdad! Pero, madre... Madre mía, qué retroceso emocional más grande. Yo no sé si nos vamos a recuperar de esta. ¡Madre! ¡No lo sé! No sé si nos vamos a recuperar desgraciados. ¡No! ¡No lo sé!